por las intensas lluvias, dos niños murieron al caer a las aguas de los ríos Atrato y Zalaquí. Estos afluentes se desbordaron e inundaron los municipios del Bajo y Medio Atrato, Bojayá, Río Sucio y Carmen Eldarien, en Chocó, y Vigía del Fuerte, en Antioquia. Las autoridades locales confirmaron que 8 mil familias están damnificadas. Vamos a Quibdó con César Córdoba, quien sigue paso a paso esta emergencia. César. Sí, lamentablemente estos dos menores de edad fallecen en inmediaciones del río Atrato, todo porque con el desbordamiento de este río, el agua entró en sus casas, los niños jugando se fueron al mismo y allí lamentablemente perdieron sus vidas. Mientras compartía juegos con su hermano mayor, el niño cayó al río Atrato. Por la intensidad de las lluvias, el nivel del Atrato aumentó y se desbordó. En Río Sucio inundó las calles y las viviendas y un bebé de año y medio cayó al agua. Se cayó con todo y silla y ahí el hermano comenzó a gritar que el hermano se había ahogado. Las inundaciones provocaron una nueva tragedia. Otro niño de una comunidad indígena murió ahogado al ser sorprendido por una creciente del río Salaquí, en zona rural de Río Sucio. Ya llevamos dos niños ahogados, un niño de un año y medio y un niño de tres años indígena. No tenemos nada de ayuda, ¿de qué esperanza nosotros tenemos? Desde esa zona de Chocó denuncian que el municipio está inundado desde hace un mes y que no han recibido ayuda del departamento. Más de 8 mil familias damnificadas en el casco urbano y en la zona rural. Por el desbordamiento de los ríos Atrato y Salaquí, ya hay inundaciones en los municipios de Bajo y Medio Atrato, Vigía del Fuerte, Bojayá, Río Sucio y Carmen del Darien. Además de la tristeza y el luto, las familias de los niños fallecidos están preocupadas, pues no pueden sepultar a los menores porque los cementerios también están inundados. La alerta roja se sostiene en ocho municipios del departamento del Chocó todo por el aumento de la ola invernal, pero en cuatro de este departamento es donde la situación está más crítica, en el Bajo Atrato chocuano y uno en el departamento de Antioquia, Vigía del Fuerte, donde el nivel de las aguas ya alcanza los 30 centímetros dentro de las viviendas. Gracias. Gracias.